Subidas del 0,77% hoy en el IBEX 35 que mañana arrancará por encima de los 10.000 puntos, en concreto en los 10.051. Alzas también en el resto de plazas europeas que terminan con subidas del 0,9% de media en un día de optimismo para los inversores. Pero cuidado porque los insiders, los que de verdad saben sobre el mercado, están vendiendo en su nivel más elevado en los últimos 25 años. Es lo que dice el experto de Wall Street, Mark Hulbert, que sin embargo reconoce que el verdadero indicador que se utiliza para medir el ánimo de los insiders es uno engañoso, por eso en Wall Street no hay alarma. Ese indicador que están utilizando en la cuna de las finanzas en la bolsa de Nueva York incluye a cualquier accionista que supera el 5% de las grandes corporaciones y advierte este experto que esos son accionistas que tienen poca habilidad de predicción. Por tanto, Hulbert los saca de su indicador, se queda solo con ejecutivos y directivos que sí saben cuáles son las previsiones para las grandes compañías que cotizan en las bolsas y ahora mismo, como decimos, están vendiendo al nivel más acelerado de los últimos 25 años. La cuestión es si esto significa que hay que abandonar los mercados y responde Hulbert que no necesariamente, simplemente hay que estar preparados por si la situación empeora y sobre todo guardar las rentabilidades de aquellas acciones que ya se han vendido.